En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... ¿De la mancha? ¡De la mancha no! ¡De la cancha! Villarreal. Vale, fallamos a Alberto Moreno, finalmente. Además, hubo sorpresa, porque muchos también esperaban a Comach, y al final ni uno ni otro. Entonces, el Villarreal, después de una victoria, seguramente opté por la continuidad. Marcelino. Es cierto que hoy las noticias ya hablan de que Sorlot está de vuelta. Lo veo precipitado para la siguiente jornada. El partido de Villarreal no es fácil. No tiene calendario fácil el Villarreal. De hecho, lo podemos ver por aquí. El Villarreal se enfrenta al Sevilla. Sánchez Pijuán, y luego seguido contra Real Sociedad. Entonces, seguramente opté por repetir con Morales. Morales, Gerard. El otro día jugó Altimira. El que jugó el otro día es Altimira, que me cuadra, que vuelva a doblar lateral. Vale, que aquí juega Altimira. Y aquí juegue Morales con esa doble punta. Morales en realidad fue un 4-4-2, si lo queremos ordenar. Esto fue un 4-4-2, que es el sistema que más se habitúa a Marcelino. Con Altimira haciendo de doble lateral. Con Foyt, que hizo un buen partido. Cuenca y Albiol, que aportaron cierta sensación de seguridad, aunque Osasuna tuvo muchas ocasiones. Entonces, yo creo que a expensas del once que pueda sacar Marcelino en Europa League, de los minutos acumulados, yo creo que después de ganar 3-1, obviamente tienes que dar confianza a tu dupla en ataque, a Morales, Gerard. La gran duda sería aquí Capú, que es el que se viene retirando pronto. Ojo ahí que pudiera entrar algún terraz, algún comesaña. Capú yo lo veo peligroso. Yo no lo consideraría como apuesta. Siempre puede haber alguna rotación en lateral izquierdo, porque Pedraza y Moreno son de nivel similar. Pero eso no lo marcará el once del jueves del Villarreal. El Villarreal sí que también tiene que dar el callo en Europa, porque no está todavía con garantías de clasificación. Entonces, a lo mejor nos podemos encontrar sorpresas desagradables en Liga. Este once, vamos rápido con él, porque como nos queda todavía el precedente del jueves, lo guardamos y pasamos al siguiente. Vamos a ver el Valencia. Suele ser un equipo, aquí lo veis, hicimos pleno de alineación la última semana. Suele ser un equipo que nos facilita el trabajo, porque no tiene mucho fondo de armario, Baraja tiene a sus hombres de confianza. Entonces, eso hace que no haya excesivas rotaciones. Viene de un empate a cero. No tenemos aquí excesivas novedades físicas más allá de las de Gallá, que es la principal duda. ¿Qué llegaría a pasar por Gallá? El otro día el que salió fue Jarek, que fue la sorpresa en la alineación. Entonces, falta ver si Gallá, vamos a contar con él o no. A estas alturas que estamos a martes, pues vamos a seguir confiando en Gallá. Que vemos que pasa la semana, que no se reincorpora al grupo, que a punta baja, pues seguramente tendremos que plantearnos la opción de Jarek. Que no sé ahora mismo cómo estaría aquí, pero sería la opción que nos tendríamos que plantear. Luego, está también la posibilidad de que Canos se vaya cayendo de los 11, porque está teniendo la opción de titularidad y no la está aprovechando. Y ya podría haber minutos para Amalá. Teniendo en cuenta que se visita el Girona, casi me cuadra más a Amalá, que el otro día ya reapareció y me cuadra bastante. Tenemos a Marí, que está volviendo, pero es pronto. Almeida, que poca cosa se sabe. Diacaví, que pronto yo creo que empezará a tener minutos. Entonces, solo vamos a ir con ese cambio. Amalá, en lugar de Canos, teniendo en cuenta el partido, debería reforzar más el centro del campo. La visita a Montilivi y más con el precedente cercano del Bernabéu, que aquello fue un correcalles y no salió bien parado el Valencia. El Sevilla. Sevilla vamos a pasar rápido. Porque mañana juega Champions y además está Diego Alonso en el alambre. Hicimos 10 de 11, 10 de 11. No está nada mal. Aceptamos la titularidad de Fernando. Yo lo anticipé, si seguís la actualidad en Analítica Fantasy, os anticipé que Diego Alonso estaba pensándose muy en serio hacer doble pivote. Lo hizo, no le salió muy allá. Pero lo hizo. Y fallamos a Sou, que lo pusimos para cubrir, porque no teníamos claro que jugaba Oliver Torres, al final que salió el Luquevacchio. El Sevilla. Obviamente tenemos aquí las bajas por expulsiones de Navas y Ramos. Navas y Ramos son bajas. Juega en casa contra el Villarreal. Un partido donde aquí puede haber algún chollo del Sevilla debido a tantas bajas. La Mela, Suso, tiene pinta de que no llegan. El tema de Nailan es raro, porque el otro día hizo algún entrenamiento. Sin embargo, se ha vuelto a ausentar en la previa del partido de mañana. Creo que es contra el PSV. Entonces tiene pinta de que Dimitrovic va a repetir. Entonces para el sábado o el domingo cuando juegue el Sevilla me da miedo. Sumaré también se ha ausentado de los entrenamientos. No sabemos ahí. Problemas en el tobillo. Badé está ausente. A Marcano y lo mencionamos. Entonces es una alineación complicada. Vuelve Gudelg. Gudelg que estaba sancionado. Lo tenemos que poner si o si. Vamos a mantener a Dimitrovic en portería. Hasta que Nailan vuelva. Aunque ya anticipo que el nivel de Dimitrovic no es como para ser titular cuando Nailan esté al 100%. Navas sancionado. Esperemos cuántos partidos le caen. Vamos a apostar por Juanlu. Buen chollito. Buen chollito Juanlu. Y aquí ¿qué hacemos? Badé está ahora mismo entre algodones. Badé está ahora mismo entre algodones. Entonces no sé si va a llegar al partido de Champions. No sé si va a llegar al partido del fin. De momento alineamos a Badé. Si durante la semana sigue ausente y no contamos con él. Pues nos plantaríamos qué hacer con él. Y qué opciones. Porque sin Ramos realmente va a tener problemas. Marcano yo no sé si llegan. Tendríamos. No veníamos abocados a por era a Nianzú. Y eso es el circo de los horrores. Entonces de momento vamos a ir con Badé. Pero avisando ya de que Nianzú vaya calentando. Calentando. El izquierda jugó el otro día Pedrosa. Jugó Pedrosa. Nos podemos atraer con Acuña. También está el tema de que el Sevilla va a jugar mañana miércoles. Luego vuelve a jugar el partido del Sevilla el fin de semana. Posiblemente si mañana juega Acuña tenga Pedrosa más opciones. Este once obviamente le tendremos que dar una vuelta una vez sepamos mañana el once del Sevilla. Vamos a apostar por Rakiti. Por Fernando por Sumaré. Siempre con el asterisco del estado físico de Sumaré. Y arriba Ocampos en Nesiri. Y vamos a repetir con Luquevacchio. Aquí no vamos a inventar nada. Porque es que realmente con la información que tenemos este martes. Es muy difícil atinar. Es un once que tenemos que trabajarlo y trabajarlo. Pico y pala. Pico y pala. De aquí hasta el viernes. Entonces vamos a guardar esto. Algo parecido a lo de la semana pasada. Vete tú a saber si Diogo Alonso sigue el fin de semana. Vamos a pasar a la de la Real Sociedad. Y luego viene el Madrid. Que sé que tenéis el ansia. La Real también juega mañana. Entonces también es un equipo que estamos a expensas de lo que pueda suceder en el partido de Champions. Hicimos diez de once. Semipleno. Fallamos a Ari. Jugó otra hora. Sin saber el once de mañana obviamente es difícil trazar un once de la Real. En teoría Sadik debería continuar. ¿O Yarzabal debería entrar por algún lado? Pues posiblemente. Posiblemente. Pero ¿a quién quitamos? Si queremos mantener a la Sadik, si metemos también a Yarzabal tendría que sacrificarse Barrenechea. Pero si mañana es titular o Yarzabal a lo mejor en el fin de semana lo reserva. Vamos a cargarnos de momento a Barrene. De momento a Barrene. Pero esto hay que estar a expensas de mañana. Muchas gracias. Nuevo follow. Alberto A24. En el centro del campo. En principio sin rotaciones. Aquí vamos a apostar por Traoré. Y en defensa he visita al Sadar. Yo espero un once muy competitivo. La Real ahora mismo con los deberes hechos en Champions. En Liga debe sacar onces muy reconocibles. Vamos a apostar por esto. Ya veremos si durante la semana hacemos hueco a Barrene. O apostamos por la rotación del extremo. Guardamos alineación. Y vamos a la del Madrid. Última alineación del Madrid. Fallamos lo de Álava. Lo de Álava era difícil de predecir. Obviamente que jugar a Nacho fue un rosco muy doloroso para muchos. Lo de Álava. Yo realmente no lo vi venir. Es cierto que acertamos lo de Rodrigo. Pero es un acierto un poco trampa. Porque Brahim se cayó en el calentamiento. En principio hubieran sido aquí nueve de once. Finalmente fue diez de once. No vino bien para el predicting. De cara a la próxima semana. Dependemos mañana del once del Madrid. Eso nos va a marcar mucho lo que será. El Madrid juega en casa contra el Granada. Aquí todo all-in. Que podamos meter del Madrid es poco. El miedo es que nos pase un Álava. Que nos pase un Álava y nos quedamos con cara de tontos. Ese es el miedo que tenemos. Entonces jugadores aquí que están en riesgo. El primero es Lulín. Con la jaimitada de Ancelotti. Ahora mismo aquí no sabemos a quién alinear. ¿Qué pienso que va a pasar yo? Yo pienso lo que ha pasado con Lulín. Os lo digo es. Ancelotti y su titular es Kepa. Indiscutible. Entonces Ancelotti es muy sincero. Entonces después de la rueda de prensa le preguntan. Y él dice Kepa es mi portero. Luego ve lo que se genera. Hay malestar. No solo en la opinión pública. Que no lo entiende. Porque es que no se entiende. Sino también en el propio vestuario y en Lulín. Al final es que Lulín el pobre dice. ¿Qué tengo que hacer yo para al menos ser tenido en cuenta? Más no se puede hacer. El chaval hizo 14 puntos. Hizo un partidazo. Pero no es que lo está haciendo. Entonces Ancelotti ha visto eso y ha dicho. Bueno voy a cambiar mi discurso. Voy a recoger un poco de cable. Porque si no aquí estoy matando a un chaval que mañana tiene que jugar contra el Nápoles. Entonces yo creo que su portero sigue siendo Kepa. Pero si Lulín hace un buen partido contra el Nápoles. A ver si Ancelotti se atreve a quitarlo con el clamor popular que va a ser eso. Y al final vas a meter mucha presión a Kepa. Porque va a salir que al más mínimo fallo la gente va a decir. Claro, has quitado a Lulín, has puesto a Kepa y has mirado lo que pasa. Entonces yo creo que el partido de mañana es clave para saber qué pasa. Yo lo que hago siempre a martes es. Jugador que está sin entrenar, como es el caso de Kepa, no lo contemplo. De momento pongo en mi predicting a Lulín. ¿Qué pasa? Que durante la semana eso puede cambiar. Si veo que Kepa vuelve a los entrenamientos. Que Lulín mañana tiene un partido dubitativo. Pues a lo mejor me planteo cambiarlo. Pero de momento no es una portería para tenerla, ¿vale? Esta semana. Luego Alaba tiene que jugar en liga. Tranquilidad con Alaba. Si roto el fin de semana, si entra Nacho, el candidato a rotar sería Rudiger. Y de hecho lo veo muy probable. Porque mañana espero que jueguen Alaba y Rudiger. Entonces para el fin de... Rudiger tiene todas las papeletas para rotar. En banda izquierda. Mañana yo creo que va a jugar Mendy. ¿Vale? Yo creo que mañana va a jugar Mendy. Entonces fin de semana posible Chollito o Fran García. Me cuadra mucho. Esto se puede ir al garete este análisis mañana cuando sepamos la alineación. ¿Vale? Estamos a martes. Pero yo pienso la alineación que creo que va a poner contra el Nápoles. Y en base a eso trazamos la alineación que creo que puede jugar el fin de semana en liga. La pregunta es si atreverá a rotar también al lateral derecho. Yo ya lo veo excesivo. Carvajal está muy bien. Entonces yo Carvajal voy a confiar. No es descartable que Lucas también aparezca. Pero yo de momento hasta tanto no me atrevo. Medio del campo. Modric sobrecarga fuerte. Según el parte médico del Madrid. Entonces arriesgar a Modric me parece temerario. Siendo partido sábado. Yo a Modric no lo contemplo teniendo aquí a Brahim. Brahim el otro día se cayó. Pero fue por motivos intestinales. Hoy he entrenado. Mañana no lo espero de titular. Le espero con minutos contra el Nápoles. Y le espero de titular. Gran opción fantasy. Si os ha dado una mala puntuación. Os ha dado un cero. Yo sé que duele. Yo también lo tenía. No lo hemos comido. Pero mantenemos. No tenemos que volvernos locos. Dejarnos llevar por la ira y vender. Mantenemos a Brahim. Y si sale por el mercado lo fichamos. Porque yo creo que va a ser titular. Y arriba no hay mucho más. Rodrigo y José Lu. ¿Vale? Me preguntaba. ¿Y rotará Bellingham? No creo. ¿Rotará Kroos? No creo. No creo que rote Kroos. ¿Vale? No creo que rote Kroos. Es cierto que ya serán minutos acumulados. Pero es que el Madrid si vemos el banquillo. El único que podría entrar ahí para dar refresco es Ceballos. Ceballos o inventar. O poner a un Lucas Vázquez por aquí por de extremo. O cosas raras. Cosas raras que no vean Chilotti haciendo. ¿Vale? Todavía no tiene la liga como para permitirse ciertos alardes. Entonces esta es la alineación que a mí me cuadra del Madrid. ¿Vale? Para la liga. Porque con este parte me digo que tiene el Madrid. Y con estas dudas. Me parece muy difícil. ¿Vale? Yo a estas alturas. Pénsate el 11 de la mañana. De mañana voy con esto. Nos toca el Betis. Del Betis también tenemos aquí que hablar largo y tendido. El Betis juega jueves. Entonces también este 11 está expensa de lo que podamos ver. Primera duda. Portería. Ruiz Silva ya está apto a entrar en la convocatoria del partido de Europa. Pero claro. Ahora. Tras las buenas actuaciones de Vietes. Hay una duda razonable en portería. Yo creo que le va a repartir competiciones. Entonces el que juegue este jueves. Va a ser suplente en liga. ¿Vale? A mí me da que Vietes va a repetir este jueves. Y que Ruiz Silva va a jugar en liga. De momento voy a poner a Ruiz Silva. No las tengo todas conmigo. ¿Vale? El jueves acabaremos de retocar esto. Bellerín. Hoy se ha ausentado en entrenamiento. Pero ha entrado en convocatoria. En teoría debería jugar Ruival. El fin de semana. Entre semana. Y el fin de semana repetir Bellerín. Vale. Tema de Chad y Petzela. Apostamos por ellos. Pero en cualquier momento Petzela se puede caer del 11 para que entre Sócrates. Esto es así. En la izquierda Miranda. Mucha rumorología alrededor de Miranda. Mucho miedo. Yo no lo querría en mis fantasies. Se habla de que lo tiene hecho con el Milan. De que se puede ir en el mercado de invierno. Otra cosa es que puede llegar a ser alineable el Betis. Recordemos que juega contra el Colista. Puede ser buen partido para el Betis. Yo creo que va a jugar Miranda. Al fin de. A Pellegrini le da un poco igual esto. Pellegrini gestiona su plantilla. Sus recursos. Si os acordáis con Luis Felipe lo alineó hasta el último día. Cuando se le fue pues adiós. Pero mientras tanto los utiliza. Entonces. Lo podemos seguir alineando. Hasta que se confirme su venta. Por cierto. Acertamos 9-11. En el último predicting. La verdad que fue realmente sorprendente. Lo de Marroca. Lo de Diao. Sí que verdad que. Analizado a posteriori. Se entiende. Se entiende. Porque Diao venía con la sub-21. Y Luis Enrique es un. Un recambio de garantías. Entonces. Era. Era un cambio que podíamos haber. Previsto. Pero. La verdad que no. No se me ocurrió. El de Marroca. Imposible. Marroca ahora mismo pasa a ser venta. Porque es que Marroca va a jugar este jueves de central. Entonces. Va a dosificar muchos partidos en liga. Habiendo descansado ya el otro día. Vamos a confiar en él. Sobre todo también por la lesión de William Carvallo. Que fue el que salió. Entonces vamos a seguir confiando en Marroca. Guido Isco. Ojo con Isco que está percibido. Y aquí vamos a poner a Luis Enrique. ¿Vale? Los que preguntéis por Diao. Yo creo que Diao va a jugar el jueves. Y eso me va a indicar que va a ser suplente el fin de semana. Entonces yo creo que este es el once que va a sacar el Betis en Almería. ¿Vale? Lo guardamos así. Rayo Vallecano. Hicimos 9-11. Entró a Liu. ¿Vale? Sorprendente porque parecía que Ratio estaba por delante. Y entró de frutos. De frutos fue el otro que fallamos. Jugó porque no estaba Álvaro. Devolvemos la titularidad a Álvaro. ¿Vale? El tema de RDT. Si vemos aquí RDT. En rachas. Lleva dos ceros. Lleva dos suplencias. Pero no son suplencias. Es que no juega. Algo pasa con RDT. ¿Qué pasa? Que nos lo podemos ver de titular en Samames. Perfectamente. Yo voy a poner a Camello. Porque es un tío que no ha jugado en dos partidos. ¿Vale? Luego. ¿Qué hacemos aquí? Unai López hizo un partidazo. ¿Vale? Entonces Unai López tiene que seguir. Metió un golazo. Pero no solo el gol. Hizo un partidazo. Oscar Valentín es fijo en este equipo. ¿Yo qué creo que va a hacer? Teniendo en cuenta que visita a Samames. Creo que va a dar descanso a Trejo. Que aquí va a meter a Patecis. Y que aquí va a meter a Unai López. ¿Vale? Yo creo que esto es lo que va a hacer. Francisco en la visita a Samames. Aunque sin descartar a Trejo. ¿Vale? Mumin. Ojito porque Mumin. Aquí lo tenemos es duda. ¿Vale? De momento lo dejamos titular. Vamos a seguir su evolución. Y aquí la duda es Ratio Value. Vamos a poner a Value. Que fue el que jugó el último partido. Pero cualquiera me cuadraría. ¿Vale? Y guardamos la alineación. Os asuna el tema esta en que Arrasate tiene que mover cosas. ¿Vale? Eso es lo que vengo a decir en el artículo. Entonces vamos a jugárnosla. Yo aquí voy a jugar a lo loco. ¿Vale? A lo loco. Luego ya podremos recoger cable como ha hecho Ancelotti durante la semana. Primer cambio. La portería. ¿Vale? Aitor Fernández. Si miramos las rachas. Fantasy. ¿Vale? De Herrera. Es anticompetitivo. Menos 1-4-1. Cuatro puntos en tres jornadas. Ahora mismo este portero está pidiendo a gritos el banquillo. ¿Vale? Me gusta Herrera. Pero Aitor merece una oportunidad. ¿Vale? Yo creo que va a cambiar el sistema. Yo voy a apostar por el 5-3-2. Creo que algo tiene que hacer. Juega contra la Real Sociedad. ¿Vale? En defensa este equipo no carbura. Creo que va a meter a... Bueno, David lo vamos aquí a meter en el perfil derecho. A Juan Cruz es un jugador que no sé por qué ha dejado de confiar en él. El problema de Osasuna está en que sus laterales no están equilibrando al equipo. Rubén Peña es muy ofensivo. Mojica también. Entonces no equilibran al equipo. Es unido a que Catena y David García no están cuajando bien como combo. Como pareja. Como se esperaba cuando se fichó al ex del Rayo. Eso hace que Arrasate pueda optar por reforzar la defensa. Y así dar vuelo a sus laterales convirtiéndolos en carrileros. Para que aquí juegue Mojica o aquí juegue Rubén Peña. ¿Vale? Peña. ¿Vale? Luego. Arriba yo creo que va a hacer doble punta. Yo creo que aquí va a empezar a colgar balones y va a meter a Raúl García. Es que tiene que mover cosas. Yo sé que es un poco loco. ¿Vale? En el medio del campo. Cualquiera se puede caer. Si se cae Torró. Si se cae Moigómez. Si se cae Aymar Oroz. Moncayola ya ha sido suplente recientemente. Cualquier cosa me puede cuadrar que se caiga. El Chimi ya fue suplente el otro día. A ver de todas las áreas. A lo mejor juega aquí el Chimi arriba por Raúl. ¿Quién veo yo más fijo? Aymar. Para mí el más fijo es Aymar. En la posición de interior. Y en este sistema se podría venir bien. El otro podría ser Moy. Moy Gómez. Con Torró aquí. No descarto un Ibañe. No descarto un Iker Muñoz. Aunque Iker Muñoz viene con problemas. No está ahora mismo muy centrado. Esto es un once alternativo. Mallorca. Mallorca estamos también a expensas del once de mañana. Necesitamos saber el once que va a sacar contra el Cádiz. Para saber qué once puede poner el fin de semana contra el Alavés. ¿Vale? En teoría. Mañana yo creo que va a jugar Jaume Costa. Entonces. Vamos a apostar por Lato. Para el fin de semana. ¿Vale? Esto es un poco jugar a pitonisos. Yo creo que Mafeo ya debe ser titular en este equipo. Independientemente que juegue mañana. Raillo, Valje, Nastasic. Aquí puede caerse Nastasic y entrar un cuarto centrocampista. Yo creo que el Arim va a jugar. ¿Vale? Yo creo que jugando en casa va a haber doble punta. Van a jugar los dos. Entonces voy a cambiar el sistema. Voy a poner un 4-4-2. Aguirre es muy de esto. Y Aguirre se la está jugando. Ponemos a Valjean, Raillo. En defensa. Ponemos en la derecha a Mafeo. En el centro del campo. Samu Costa. Dani Rodríguez. Arriba Abdon Larín. Y aquí nos quedaría. Dani Rodríguez. No, no. Dani Rodríguez lo habíamos puesto. Antonio Sánchez también. Samu Costa. Darder. Vale. Pues esta sería la eliminación. Un 4-4-2. Siempre has pensado lo que pase mañana. Tenemos lesión a Muriki. Ojo que creo que está percibido Gio. El resto deberían estar disponibles. Este sería el 11 que guardaríamos del Mallorca. Vamos a pasar a Las Palmas. Las Palmas hicimos pleno en la última jornada. Es un equipo muy previsible. Puede haber cambios. Hubo dos cambios en el descanso que a mí me inquietan. ¿Vale? Y yo lo voy a tener en cuenta ya. Creo que el otro día. Ojo porque se cargó a Alex Suárez. Alex Suárez es venta fantasy. Y puso a Araujo. Yo voy a poner a Araujo. El otro día salió al descanso y creo que lo va a poner. Y se cargó a Perroni y lo yodís. Yo voy a poner a lo yodís. Vamos a saber el 11 de la Unión Deportiva de Las Palmas porque juega viernes. Entonces cero dramas. Aquí la gran duda que me genera el 11 es. ¿Va a jugar Marvin o va a entrar Sandro? Yo me la voy a jugar ya con Sandro. ¿Vale? Creo que este 11 de Las Palmas se puede consolidar. Con tres cambios que hemos metido. Y le pueden dar un salto de calidad contra el Getafe. ¿Vale? Vamos a guardar este 11 con estas tres novedades. En Granada tenemos nuevo entrenador. Entonces vete tú a saber. Vete tú a saber. ¿Vale? Hicimos 10 de 11 que no está mal. Fallamos Sergio Ruiz. Creo que al final que salió... Fue Álvaro. Álvaro Carreras. A ver. ¿Qué va a hacer? Pues no lo sabemos realmente. ¿Quién va a jugar de portero? Pues no lo sé. Realmente no lo sé. Vamos a apostar que es un entrenador nuevo que quiera cambiar algo. Vamos a apostar por Raúl. Por jugárnosla. ¿Vale? Porque Andrés Ferreira no venía muy allá. Pero es que realmente no lo sé. Debutar en el Bernabéu... Puede hasta poner cinco defensas. ¿Vale? Vamos a apostar por Ricard. Porque Manafal otro día no estuvo muy allá. Yo creo que Ricard puede volver al 11. No quiero descartar los tres defensas. Es que no tengo muy monitorizado este entrenador. ¿Qué sistema puede llegar a poner? Yo realmente voy perdido con este 11. Vamos a apostar al menos por reforzar mal el centro del campo. Por un 4-3-3. ¿Vale? Para que aquí juegue Gumbau Melendo y Sergio Ruiz. Yo creo que puede cuadrarme. Meterle más músculo al centro del campo. Y arriba Ozuniboye y Brian que regresa. Yo... Si yo fuera... Si a mí me dijeran mañana... Vete a entrenar a David Granada. En el Bernabéu. Pues yo haría algo así. Cambiaría al portero. Pondría al que viene sin... Al que... Al que viene de suplente. Para ver si... Si se motiva. Pondría a los jugadores más experimentados. Es lo que hay. No hay más. Blindaría un poco el centro del campo. Y pondría arriba a mis tres mejores jugadores. Para intentar rascar algo. Y en el banquillo... Que puede salir un Manafá. Un Álvaro Fernández quizá. A lo mejor será Álvaro Fernández. Por eso Álvaro Fernández me gusta en defensa de 5. Pero tampoco tiene mucho más centrales. A ver el tema de... De Vallejo. A ver cuándo vuelve Vallejo. Porque es un jugador que a lo mejor se puede... Llegar a ser... Medianamente recomendable. A ver si a lo mejor un Weisman. Un Didu. Empiezan a tener minutos. Un Petrovic. Perea. Víctor Ruiz. Vete tú a saber. Hay lo que hay en el Granada. De momento vamos a ir con esto. Pero avisando de que... Con nuevo entrenador. Vamos perdidísimos. Con el Granada. Girona. Aquí está el tema de Dobby. El Girona juega el sábado contra... Hicimos semipleno. Fabiamos solo la lesión de Dobby. Juega el sábado contra el Valencia. No hay muchos días de descanso. Yo creo que va a jugar Stoani. Es verdad que Michel no lo... No lo descartó. Pero yo creo que... Irá convocado Dobby. Pero el titular será Stoani. La gran pregunta es... ¿Va a salir David López? A mí me da que sí. Pero ¿a quién quitas? Esa es la pregunta. ¿A quién quitas? A mí me da que David López va a volver al 11. Pero no sé a quién quitar. Como no sé a quién quitar... De momento voy a ser conservador y lo voy a dejar así. ¿Vale? Porque no hay nada por aquí. Salvo lo de Dobby. No hay más jugadores del Girona que estén en riesgo para la próxima jornada. Entonces... Vamos con esto. Vale. Badé del Sevilla lesionado. Y Ramos... Vamos a ver esto. Vamos a ver las noticias flash de Analytica Fantasy. A ver qué nos pone Dayan. Qué ha pasado por aquí. Vale. Badé... Badé lesión de gemelo. Baja confirmada para la jornada 15. Ojo, eh. Ojo que se viene circo de los horrores. Se viene circo de los horrores. Recomendamos vender ya que tuvo que salir del partido contra la Real lesionado al gemelo. Pero además pensamos que Woodles era titular junto con Nian Su o Kike Salas en la jornada 15. Puesto que Badé no venía contando con demasiados minutos últimamente. Los beneficiados fantasy serían Woodles que vuelve Nian Su y Kike Salas. Las noticias flash de Analytica Fantasy son cremita. ¿Vale? Porque te informan al segundo de que ha pasado algo. Te ponen en alerta. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Si metéis al inicio aquí no sale. ¿Vale? Pero arriba tenéis noticias y noticias flash. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es cambiar el predicting. ¿Vale? Nos vamos a la alineación del Sevilla. Que ya la habíamos analizado antes. Y aquí nos cargamos a Badé. Y vamos a poner a Nian Su. ¿Vale? Y a rezar. A rezar. Que no creo que juegue Kike Salas. Yo antes a Nian Su. Vamos a rezar. ¿Vale? De Getafe. Cargamos última alineación. Fallamos a Yené. Fue realmente sorprendente. ¿Vale? Lo de Yené. Que se quedara en el banquillo. La verdad que se repartió minutos con Alderete. Yo creo que fue porque Alderete no le quiso matar de 45. Porque venía de estar concentrado con su selección. ¿Qué creo yo que va a pasar? Creo que Alderete y Gastón ahora mismo la pareja titular. También va a jugar. Diego Rico va a jugar. No tenemos a nadie en el parte de bajas. Pero sí tenemos a Carmona en el parte de dudas. Entonces el que se cae va a ser Carmona. Se cae Carmona. Eso hace que Yené pueda entrar en el centro del campo. Que Máximo Vic también puede entrar aquí. Luis Villa entra aquí. Y aquí tenemos a Borja Mayoral y a Gringuth. ¿Vale? Entonces a quién tenemos que plantearnos meter. El otro día jugó la tasa. ¿Vale? El otro día jugó la tasa. También está la opción de Oscar. De Aleñá. O incluso de Iglesias. ¿Vale? O incluso de Iglesias. Ahí es la duda. Para mí la duda es el puesto de Carmona. ¿Quién lo va a llegar a ocupar? ¿Vale? Para mí es la gran duda del once. ¿Vale? Vamos a ver por qué ha apostado Consultor Fantasy. Por qué ha apostado Analítica Fantasy. Apuesta por Máximo Vic, Yené, Milla y la tasa arriba. ¿Vale? Es una opción. Es una opción. Pero jugando contra las palmas. No sé por qué me da. Que no va a tener dos delanteros. ¿Vale? Pero venga. Vamos a ir con eso. Vamos a ir con eso. Vamos a apostar aquí por la tasa. Pero con dudas. La tasa con dudas. Tengo dudas. Ahí puede aparecer la tasa. Oscar. Aleñá. Hay muchas opciones. O el propio Iglesias. O incluso si se recupera. Puede entrar también Carmona. Entonces muchas dudas con el once del Getafe. De momento vamos a guardar esto. La suerte. Sabremos once. Partido de viernes. Abre jornadas. Sabremos once del Getafe. Celta de Vigo. Por fin el Celta sumó en positivo. Fallamos a Ristik. El problema del Celta es que no sabemos. Estamos perdidos con el centro del campo. ¿Vale? Ahora ya tenemos más información. Ya sabemos que Manu Sánchez está muy bien. Entonces sabemos que Manu Sánchez va a ser el lateral titular. Hasta que por rendimiento Ristik tenga una oportunidad. Starfield Núñez. Lo de Kevin no es seguro. Kevin puede caerse de ahí. ¿Vale? Darce en Aspa yo creo que van a jugar. Bamba también. Aquí parece que se van a consolidar Fran Beltrán y De La Torre. Vamos a confiar en ellos. Tenemos la obligación de poner el mismo once del otro día. Te puede entrar un Carles Pérez jugando en casa contra el Cádiz. Me parece buen chollo para esta semana. Para jugárnosla. Incluso... Venga, me la voy a jugar. Vamos a retrasar a Mingueza y vamos a poner a Carles Pérez. Porque jugando en casa contra el Cádiz. Un Cádiz que vendrá con cansancio. Tiene que ir con todo. ¿Vale? Un 4-4-2 ofensivo me cuadra. Vamos a ir con esto en el celda. Pasamos a la del Cádiz. El Cádiz estamos a expensas de lo que pase mañana. ¿Vale? Fallamos aquí la... Buah. El peor... La peor previsión de la jornada. Hizo un once realmente raro. Sergio. Metió a Víctor Chú. Metió a Zaldúa. Cosas muy raras. Esto falta... El tema de Ledesma es uno de los nombres propios del momento. Ledesma pinta baja. Vamos a poner a David Hill de cara al lunes. Este once no es el de mañana. Este once es el que pensamos que va a poner en la jornada 15. ¿Vale? Mañana cuando sepamos qué once pone Sergio tendremos más información. Están las lesiones de Escalante. De Sanemeterio que está volviendo pero todavía es pronto. De Luis. De Cuamé. Tiene bastantes bajas. Además de la de Ledesma. ¿Vale? Javier Hernández Fali. Yo creo que aquí se puede colar otro central. El otro día jugó Chus. Tiene pinta de que Meret no le... No le gusta mucho. ¿Vale? Lucas Pires yo creo que se va a mantener. Iza yo creo que va a volver. Alcaraz. No hay otro aquí. Tenemos que poner a Alex. Es que no hay otro realmente. No hay otra opción. ¿Nos atrevemos ya con Brian Ocampo? Es una de las posibilidades. El otro día se cargó también a Alejo. Es una de las posibilidades que Brian Ocampo salga ya. ¿Vale? Vamos con Machís. Y aquí con Ocampo. Vamos a jugarnos a esto. ¿Vale? Es un poco arriesgado. Estamos con vista de lunes. Que miramos a ver mañana Ocampo cuántos minutos tiene. Y a ver si está ya para iniciar. ¿Vale? El Cádiz volverá a jugar lunes. Dentro de lo que cabe habrá días de margen. Tiene cuatro días de margen. Entre el partido contra el Mallorca y el partido contra el Celta. Esto me puede cuadrar. Pero hay dudas. El Cádiz también es un equipo que necesita mover cosas. Pues nada. Vamos a hacer el Atleticlub. Que esta suele ser una línea de un fácil. Del Atleticlub hicimos pleno. Y obviamente nada indica que vaya a haber algún cambio. Jugó muy buen partido el Atleticlub. Me gustó mucho. De hecho yo creo que mereció más que el Girona. No tenemos, si no me equivoco, más allá de Dani García y Geray. El tema de Yuri. El único que se podía colar en este once es Yuri. Si se recuperara. Hasta que no lo veamos entrenar con el grupo no lo ponemos. Guardamos esta alineación porque el Atleticlub veo continuidad. Vamos con el Almería. Buah, que drama el Almería. Hoy el Almería ha tenido bastante actividad. Fallamos uno. El de Lopi que se cayó. Pero si vamos a las noticias del día. Ha habido varias noticias del Almería. Por un lado Ramachani se ha retirado con molestias. Ojo ahí. Pero ha vuelto Lopi y también ha vuelto Melero. Entonces Lopi en principio contamos con él. Ramachani vamos a ver qué tiene. No parece muy grave. No parece muy grave. No creo que haya que alarmar. Entonces, de cara al fin de semana contra el Betis. Vamos a apostar por lo mismo. Solo que de dando entrada a Lopi. Podría entrar un Lázaro Vinicius que no jugó más el rato que salió por Embarba. Que Embarba está anticompetitivo total. Pero de momento no nos vamos a atrever. Vamos a ir con esto porque el Almería es un equipo para ser conservador. Guardamos esta alineación. A la vez que viene de ganar, entonces vamos a apostar por la continuidad. Fallamos dos. Entró Javi López. Yo creía que por el tema de que se había ido con la selección iba a ser suplente. Pero ahora se ha hecho con el puesto. El resto no creo que haya a tocar. Y aquí Rebats hagan el puesto. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que se le ha ganado el puesto. Sí que es cierto que ahora juega Rioja aquí. Que no lo hizo mal Rioja. Rioja. Por eso son jugadores polivalentes. Que pueden jugar en las dos bandas. Y de una asistencia buena desde la derecha. Y Rebats. Yo creo que esto se puede consolidar. ¿Quién no cabe aquí? Obviamente Javi. Javi se nos cae del once. Es el único que podría llegar a entrar. ¿Vale? Partido en Mallorca. Puede entrar también Duarte. Jugar contra las defensas. Como ya hizo en algún partido fuera de casa. Pero en principio vamos a apostar por lo que le funcionó el otro día. No hay motivos para tocar. ¿Vale? No tenemos tampoco aquí más allá de ser Lady Juliano. Nada que lamentar en el parte médico. Guardamos. ¿Vale? Oncele del Atleti. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo y empezamos a hacer el oncele del Atleti. A ver con qué ha salido el Cholo contra el H. No puede relajarse. Vale, aquí lo tenemos. Oblak. Molina Riquelme. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿eh? No está Lino. No está Lino. Ahora confirmadme que no es nada físico. Y no está Barrios. Muy raro, ¿eh? Muy raro esto. Muy raro. Witzel Hermoso Jiménez. Me cuadra que esa vaya a ser la defensa titular a largo plazo. Vuelve Molina. Depol vuelve también. Llorente Coque. Morata Griezmann, ¿eh? Ojito, ¿eh? Lo de Lino y lo de Barrios sorprendente. ¿Vale? Entonces, vamos a ir al once del Atlético de Madrid. El último día hicimos pleno. Con el Cholo es fácil porque ensaya. Pero jugando hoy Champions, a lo mejor no tenemos ensayo antes de ir a jugar contra el Barça. Entonces, vamos a ver el minutaje de hoy. Pero con la información que tenemos, yo creo que Lino va a volver. Lino va a volver contra el Barça. Aquí vamos a meter a Jiménez. Va a repetir Jiménez. Y aquí vamos a jugar con Nahuel Molina, que va a repetir. Esta es la defensa titular del Cholo, ¿vale? Hoy ha metido a Riquelme. Pero yo creo que la defensa titular a largo plazo es esta. En el centro del campo vamos a meter a Coque, seguro. Aquí vamos a meter a Depol. Depol va a jugar en Barcelona. Y aquí yo me voy a poner a Barrios. Después de descansar hoy, Barrios oposito el otro día a ser titular. Y arriba, Morata y Antoine. Alternativas a este once. Savic, pero no lo veo. Apilicueta tampoco lo veo. Llorente. Llorente es seria alternativa. Si hace un buen partido hoy lo podemos llegar a contemplar. Riquelme también. Riquelme y Llorente son los que veo con posibilidad de entrar. Son los dos únicos que veo con posibilidad de acolarse aquí. Esta es la alineación que yo veo en el Atlético de Madrid. ¡Ey, ey, ey! ¡Stop, stop, stop! Un segundo. Enseguida seguimos con el contenido. Antes, no os olvidéis de dar apoyo a Don Quijote. Si no lo habéis hecho, suscribiros, que me ayudáis mucho. Si no lo habéis hecho, darle like a este vídeo. Vamos a ayudar a que el contenido llegue a más gente y seamos más en esta aventura. Y si no lo hacéis por mí, hacerlo por Sancho. Venga, seguimos con el vídeo. Pues vamos a ver la alineación del Barça. Iñaki Peña, Cancelo, Araujo, Íñigo. Mira, Íñigo se ha hecho con la titularidad. Pedri, Lewandowski, Rafinha. Rafinha titular. Jo, Félix, De Jong, Undogan, Kunde. Sin mucha sorpresa. La que hablaba la... Ah, sí, sí, que sorpresa. Valde, suplente. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, lo de Valde empieza a preocupar, ¿eh? En el banquillo, Valde, Ferran, Christensen, Marcos Alonso, Romeu, Seri, Roberto, Astragala, Minyamal, Casadojo y chavales. Valde, pentafantasy, ¿eh? Valde ya no es una suplencia esporádica. Valde, lo que pasa es que, claro. El Barça, imagino, jugará con tres centrales. Jugará con Íñigo ahí medio de central izquierdo. Mira, vamos a poner aquí el once que creo que el Barça saca hoy. Última alineación del Barça. Fue un drama. Fallamos Kunde, Fermín, Joao Félix. Es que puso a De Jong, que no se esperaba. La suplencia de Kunde no se la esperaba nadie. Y la suplencia de Joao Félix yo al menos no me la esperaba, ¿vale? Entonces, vamos a poner el once que creo que el Barça juega hoy. Yo creo que es un 3-5-2. Es el once del Barça. Va a jugar aquí Íñigo. Íñigo yo creo que va a jugar aquí con Araujo aquí. Y con De aquí. Eso sobre todo en fase ofensiva. En fase ofensiva va a jugar así. Rafinha abierto por banda derecha. Por banda izquierda, Joao, ¿no? O Cancelo. En teoría, Joao. Joao Félix tendría que estar aquí. Aquí jugarían Pedri. Aquí jugaría sobre todo De Jong, Gundogan. Y Cancelo estorbando por ahí por el medio del campo. Porque Cancelo es que juega más en posiciones interiores que otra cosa. Y arriba, Lewandowski y Pedri. Y esto sería Pedri 4-5-1. Podría ser. Algo así es lo que va a jugar el Barça. Cancelo puede ir por la derecha y Rafinha de interior. A lo mejor no se encaja más poner a Cancelo aquí. Aunque te digo yo que se va a ir mucho de posiciones interiores. Poner aquí a... Y poner arriba a Rafinha. ¿Vale? Poner aquí a Pedri. Algo así. ¿Vale? Algo así con Rafinha cayendo en banda en posiciones más interiores. Algo así es lo que yo imagino que juega hoy el Barça. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta este once contra el Atlético de Madrid. Si le sale bien va a repetir. Si le sale bien hoy, va a repetir. Va a repetir. Jugadores que pueden entrar. Ter Stegen. Venga, de hecho vamos a ponerlo. Yo creo que se va a esforzar. De cara a Liga hablo. De cara a Liga creo que Ter Stegen debería jugar. Te puede meter algún central. Quitar un niño y poner un Christensen. Pero yo creo que contra el Atlético de Madrid no se va a jugar. Y el que tendría opción de entrar es Valde. Valde podría entrar aquí de carrilero. Y caerse cualquiera. Un Rafinha. Te puede entrar también un Laminha mal. Hay que ver cómo juega hoy el Barça. ¿Vale? Que jugadores se reivindican. Iguales no. ¿Vale? Pero yo esto es lo que me cuadraría también para Liga. Teniendo en cuenta que partido martes y luego domingo. Hay muchos días de descanso. Para que estos jugadores descansen. Descanse en el Barça. No tiene tampoco lesionado más allá de Gaby. Las molestias de Ter Stegen. Entonces guardamos esta alineación.